Vamos con otro llamado. Aló. Aló. Sí, ¿con quién? Con Pablo. ¿Cómo te hemos ayudado a vos en tu vida? Muy, muy bien. Oiga, ¿sabes que quería mandarle un saludo a mi señora? A tu señora. ¿Ya? Ya, ella se llama Daniela y digamos... ...seis años de casado. ¿Cuántos? Seis años de casado. Estamos de los trece años juntos. ¿De los tres? ¿De los trece años? Sí, de los chiquititos. De los chiquititos. ¿No te aburre estar siempre con la misma mina de los...? No, no, ya no. Al principio como que uno lo pensaba un poco, pero ya no. ¿Ya está ahí resignado, digamos? Sí, ya estamos resignados. Ya peleábamos, discutíamos todas las peleas, pero seguimos juntos hasta el final. Nos arreglamos. Buena, Cospita. ¿A qué edad se casó, Perrin? Nos casamos a los veintiuno. Probablemos siete años y nos casamos después. ¿Y Cospita nunca le dio ganas de conocer otra mina, de repente? No, 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 no. Que como estábamos juntos, o sea, vivíamos todos los fines de semana juntos, la semana. Pero ya no fuimos a vivir juntos, entonces, ¿no? No había tiempo de eso. Calmado, calmado, calmado. Dejen que termine la explicación. Heavy compita, ¿eh? Sí. Heavy compita porque generalmente los hombres tienen que conocer mucho. Muchas mujeres, igual que las mujeres. Bueno, las mujeres no tanto, porque las mujeres deberían ser uno o dos con cuea. El hombre debería conocer más, ¿no? Sí, debería ser una ley. Una ley que se articuló que uno podía tener tantas mujeres y después casarse. Porque, porque claro, o sea, la ley divina dice que, claro, el hombre tiene que conocer harto de mujeres. Sí, sí. Sobre mujeres, hartas mujeres. Y las mujeres que deben conocer sobre losas, sobre espiobas, sobre todo lo que son artículos gaseos, ese tipo de cosas, ¿cierto? Distinto tipo de conocimiento que tienen que manejar los hombres y las mujeres, ¿cierto, amigo? Cierto, toda la razón. Efectivamente. ¿Quieren mandar algún otro saludo, amigo? No, solamente hay que decirle que la amo mucho y que ojalá sigamos mucho y nos vamos juntos. ¿Ya? Ya. Así que eso no. Si ustedes fue una excelente radio, la pasó muy bien escuchándola toda la mañana de entrada. Perfecto, perfecto. Pero estamos solitos. Ya, oiga, que le vaya muy bien. Chau. Ya, vale. Chau. Chau, amigos. Chau, 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 chau. Recuerden que vamos a hacer un casting. Un casting. Y vamos a tirar el hashtag al aire para que pueda participar en un casting para pasar el 14 de febrero con Jimmy Peter o Roderío Antonio. Características. Ser. Una dama, una dama, digamos, señorita en la calle, en la vida real. Pero tienes que ser cochina y buena para el mordi también, ¿ya? O sea, la intimidad. Reúnes estas características. Eres una lady en la calle y una bitch. Ah, en la noche. Entonces participa en este casting que traerá el premio de pasar el 14 de febrero con Jimmy Peter o Rodrigo Antonio. ¿Ya? A participar. Participar. Sí. Y no, no, no lo hago por mí, ¿eh? No lo hago por mí. Lo hago por el guatón bolsa para que os pide la cara el sartén. ¿Ya? Sí. Perfecto, participar. Ya. Vamos con... 5, 7, 1, 7... Ojo, ya comenzó el casting para las chicas, para las chicas que quieran pasar un 14 de febrero con Jimmy Peter y Rodrigo Antonio. A ver, vamos a hacer un casting estas noches, vamos a elegir a dos chicas, las vamos a estar probando para el 14, las mejores van a llegar a la gran final y el 14 de febrero vamos a pasar con dos, ¿ya? Seguramente las dos van a querer tirar con Rodrigo Antonio, pero, a ver, yo les pido la buena onda igual, sacrifíquense un poco, digamos, dejen los escrúpulos de lado y traten de meterse con el guatón bolsa, ¿ya? ¿Quieres participar en este casting? Sí, 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 sí. Para no estar solita el 14 de febrero, ¿ah? ¿Quieres tener un día de San Calentín? Atención. Sí, 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 sí. Vas a participar, a través del Twitter, con el hashtag, quiero hacerlo para el 14, ¿ya? Hashtag, quiero hacerlo para el 14, mayor de 18 años, que ya no arrastren la bolsa del pan, y, bueno, requisitos, ser olorositas, eso es primordial, olorositas, porque, realmente, digamos, no se pega la ensartada, digamos, ahí, digamos, todo lo que se... Toda la parte de la... De los efluvios, ¿ya? Toda la parte de los olores, por favor, hay que fijarse en eso, ¿eh? Si no eres olorositas, chao nomás. Ser limpia, es muy importante ser limpia. Otra cosa, ser flexible, ser flexible porque, realmente, las performances que hacemos son de alta exigencia, ¿eh? Ser flexible. Y, ojo, las minas que participen, bueno, les tiene que gustar que les tiren el pelo, ojo. Sí, 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 sí. Les tiene que gustar que les tiren el pelo, además, en la parte íntima tienen que aguantar charchazos y nalgadas. Ojo, ojo, no van a andar llorando, después de decir, ¡ay, me duele! No, no, una buena nalgada, ¿cómo es una buena nalgada? Tienen que quedar marcados los dedos en las nalgas, las nalgas, ¿eh? Sí, 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 sí. Otra cosa muy importante, muy importante, es ser buena para las cochinadas. Para decir cochinadas. Sí, 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 sí. Y para escuchar cochinadas en las orejas, ¿ya? ¿Eres buena para decir cochinadas? Sí, 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 sí. Y para escuchar cochinadas, entonces participa con el hashtag... Quiero hacerlo para el 14. Ya, amigos, vamos a ir con... ¡Llamado! Y recuerda que estamos en el casting para encontrar a las SheGas, que nos van a acompañar el 14 de febrero a vivir un San Valentín. Diferente, un San Valentín especial. Ojo, que el premio incluye seguro de salud y una cebilla de ruedas para devolverlas el domingo a las 9 de la noche. Las vamos a dejar en cebilla de ruedas a su casa. Sí, 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 sí. Así que ya muy maltrechas, atención. ¿Quieres pasar un 14 diferente, un San Valentín con bolsillo y con pelado? Participa con el hashtag... Quiero hacerlo para el 14. ¿Ya? ¿Se entendió? Quiero hacerlo para el 14. Chicas mayores de 18 años que se estén cuidando. Básicamente que nos estén comiendo cosas para ponerse guatonas. Hoy vamos a elegir a dos de las que lleguen con este hashtag. Requisitos. Les tiene que gustar que les tiren el pelo. Aguantar charchazos y nalgadas. Una buena nalgada siempre se agradece, digamos. O un combo en la guata, digamos. Es bastante erótico. Ser buena para decir cochinadas y también escuchar cochinadas. Nada que soy ordinario. No. No. Eso no se puede. Ser flexible. Ojo, para todo lo que es... Las performance que nosotros hacemos. Básicamente la Cruz Nipón, el Péndulo de la Muerte. Barco Pirata, Pollitos Pastando, La Pantera. En fin, tantas que se pueden hacer, ¿no? Otra cosa, ser olorositas. Sí, 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 sí. Porque hay algunas que andan con la barahonda a caleta, entonces no es la idea. Ser limpias, ser limpias, ¿ah? Ser limpias. ¿Ya? A participar, a participar con el hashtag. ¡Quiero hacerlo! ¡Pal 14! ¡Vamos con llamados, DJ Bolsita TT! 2-2-5-7-1-70-70. ¿Sí, con quién? Con Antonio. ¿Antonio, cómo está? Bien, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Baje un poquito el volumen de la radio. Áltero. Ojo, que las chicas que ganan también van a tener la suerte de practicar todo lo que es la mirada del ciclista. Y también la mirada del cocodrilo. No sé si cachas esa. Sí, 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 sí. Es muy bonita. ¿Aló? ¿Y qué? ¿Con quién? Con Alejandro. ¿Vos sabés cuál es la mirada del cocodrilo? No. ¿Ah? No. ¿Cuántos años tienes? Trece. Ah, claro, claro, de falta, digamos. Ah, ya a los 14 ya más o menos vais a empezar a cachar. Oye, cuénteme, Cumpita, ¿para qué está llamando Perrino? Para saludar a toda mi familia, saludarte a todos los que están escuchando el radio Carolina. Buena, Cumpita, ¿dónde está la familia? Está, mi papá y mi mamá están trabajando. Buena, Cumpita, usted quiere mucho a sus papás, ¿eh? Sí. ¿A cuál de los dos quiere más? A mi mamá. A tu mamá, ¿eh? Sí. ¿Tu papá se pone guadón de repente? ¿Honestamente? Sí, algunas veces. ¿Ah? Algunas veces. ¿Te ha forrado? ¿Ah? ¿Te ha pegado? No. ¿Nunca te he levantado la mano? No. ¿Se cae el litro de vez en cuando? ¿Se emborracha? Sí, algunas veces. ¿Cuándo se emborracha? Para las palacitas palacias, para el nuevo. ¿Cuándo se emborracha? ¿Cuándo queda absolutamente curado? ¿Es curado buena onda? ¿Se pone llorón? ¿Es cariñoso? ¿O se pone guadón, derechamente? Se pone llorón. Cuando uno no... Cuando uno está hablando así con esto, se pone llorón. Pero cuando uno empieza a hablar con otras personas, como que se enoja y se va para su pieza. ¡Ah! Es como menos taimón. ¿Curado taimón, güey? Sí. ¿Te da plata cuando está curado? Ahí el lugar tiro. Perfecto. ¿Tienes más hermanos, tú? Sí, tengo dos. ¿Cómo se llaman? Uno, Walter y otro, Ernesto. Walter y Ernesto, puros hombres. Cuéntame, ¿cómo se llaman ustedes tres? Bien. ¿A cuál de los dos odias más? ¿Al Walter o al Ernesto? Al Ernesto. ¿Por qué? Tanto curado, curado según el pesado, curado. Ya te pusiste torrante con... Vamos a tener que cortarte, ¿eh? Ordinario, el tonto. Vamos torrando en Chacama, ¿no? Y este güey se pone a hablar más lejos de la imagen. Ocho le laje, pues el perrín. No podemos aguantar, güey, el torrante acá, ¿eh? No se torrante. No hay que ver nunca más, cabrón, güey. No tenéis ni un futuro. Oye, faltan solo diez días para... conmemorar... un nuevo día de San Volantín. Para muchos, el día de San Calentín, el día de San Valentín, el día del amor, el día de los enamorados. Aunque en rigor se trata de un día en que se celebra el amor, no es menos cierto que toma un cariz, digamos, un cariz más importante en términos de amor de pareja, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De los enamorados, el día de San Volantín. Entonces, hay mucha gente que ya está haciendo planes para ese día que este año cae un día sábado. Qué rico que sea día sábado porque la mayor cantidad de parejas van a poder estar juntas, ¿no? Porque, claro, si cae día de semana más complicado que la pega, que la responsabilidad es que no puedo salir, que estoy con turno. En cambio, este año va a caer un sábado 14 de febrero. Y, claro, muchos de ustedes están en pareja pensando qué van a hacer ese día sábado, con qué van a sorprender. A su pierna. O a su pierna. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos ni un panorama para el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque somos solitos. Lamentablemente, ya me he acostumbrado, año tras año, a pasar el 14 de febrero solo. Solo, 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 solo. Más solo que un curado cacao. Es una pena porque a mí me gustaría entregar todo este amor que tengo dentro. Entregarlo. Todos estos centímetros cúbicos de amor que tengo en este corazón, entregárselos a alguien. Pero no tengo, no tengo con quién pasar el día de la semana. Otro 14 de febrero que voy a estar solito. Pero no importa. Lo importante es que ustedes sean felices y que ustedes tengan con quién disfrutar. Yo no, no importa. Yo ese día, ¿qué voy a hacer? Voy a acostarme temprano nomás. Voy a tomar unas pastillas de esas que atontan. Me voy a acostar como las 5 de la tarde nomás. Y no quiero pensar en nada. Esas pastillas que te quitan incluso el deseo carnal de despilir. Porque no quiero sentir nada. No importa. Lo importante es que ustedes sean felices y disfruten del 14 de febrero con esas personas especiales. Sí. Tantas cosas lindas que se pueden hacer un día de los enamorados. Salir a pasear, ir a comerse un perro a la barrilla de la cuca, no sé. Ir a tirarse un perro, no sé. Salir a caminar por la playa. Pero no tengo a nadie. Soy solito. El resto que la pase bien. Bueno, por eso vamos a tratar de cambiar nuestra suerte con el guatón bolsa que también está solo después de aquella trágica relación con la cara de sartén con la que terminó. No te achaquen, no te achaquí, no te achaquí. Guatón. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy miércoles y solo por hoy vamos a volver con una sección para ver si nos salta la libre. Y a todos los que están solitos también, a ver si este 14 de febrero, el próximo sábado, a ver, no, este sábado al que viene pueden tener a alguien a quien estrecharle la mano y chantarle un buen calugazo. Tal vez correrle mano, no sé, puntearla, abusar de ella, lo que ustedes quieran. Chantarle un guaguazo, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Ustedes verán qué hacen el 14 de febrero. Porque hoy miércoles vamos a ir con... Miércoles de soltero. Soy soltero, quiero lo que quiero. Soy soltero, me agarro a lo que quiero. Soy soltero, le agarro a lo que quiero. Miércoles de soltero, especial, gana la casa. No, pero no, no va a ganar la casa solamente, ¿eh? Van a ganar todos los que estén solitos y que quieran conocer a una chica o un chico. Porque qué pena estar solo el 14 de febrero, el día de San Valentín. Sí, 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 sí. Mientras escuchamos este temazo de Gino Vanelli. ¿Sí? ¿Cómo se llama este tema? Hearts to be in love. Esta canción es para hacerlo. Sí, 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 sí. Mira qué rico. Hacerlo en la playa. Ojalá me salte la liebre y le podría llegar a una chica, digamos, ese sábado 14, no sé, a una velada romántica a la playa. Llevarla a una cabaña en Cartagena, no sé. Cocinarle algo. Un ceviche, no sé, unas machas. Cocinar a poto pelado con puro delantal. Mientras escuchamos esta canción. No, de verdad. Un consejo para los hombres y las chicas van a estar de acuerdo conmigo seguramente. No hay nada más rico que cocinar a poto pelado con puro delantal. Hoy quiero mandarles saludos a una chica que hoy está de cumpleaños muy guapa, estupenda ella. Puede ser la visitadora médica más linda que hay en Chile. Estupenda ella. Aparte que da muy buenos besos también Denise Espinosa Ellis. Estupenda ella. Un beso, feliz cumpleaños, que la pasen muy, pero muy bien en tu cumpleaños. Denise, linda. Oye, y aprovechemos esta música porque se viene el 14 de febrero. y me voy a poner con una pyme. Atención las chicas. Atención las chicas que no tienen un nombre para el 14 de febrero y que quieren tener una experiencia bonita para el 14 de febrero, el día del amor. ¿Cuál es la pyme? Me voy a arrendar para el 14 de febrero. Atención. A ver, plan de amigos, solo plan de amigos, 4 mil pesos. Estamos saliendo 8 lucas, pero incluyen chocolate, ¿ya? cena de enamorados esa noche, 15 mil pesos, incluye fotos por Facebook. Cena en casa de tus papás para el 14 de febrero, 10 mil pesos, 18 si hay que jugar con un hermano chico de esos buenos pesados chicos, ¿verdad? Simular amor, 20 mil pesos, más agarradita de mano. 22 lucas si quieres agarradita de mano más regalo sorpresa o 25 lucas si quieres agarradita de mano más besos, ¿ya? Ojo, chiquillas, si quieres hacer bien las cosas, podemos ser polo los novios desde el día 13, dormimos juntos, pero eso sale de 26 mil pesos diarios, incluye álbum de fotos por el Facebook y besos delante de todos los guanes. comuníquense conmigo arroba pelado rodrigo rc precios conversables, eso sí, se aplican restricciones, ojo, ojo, si te reventa hay un cachalote que quiere hacerla, digamos, que tiene plata, pero es un terrible cachalote, ojo, hay restricciones, valores no incluyen IVA. Vamos, conchapado. 22 571 70 70 Muy buenos días, ¿con quién? Con Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú pelado, cómo estoy? Muy bien, ¿de qué parte llamas Jonathan? De Viña. De Viña del Mar maravilloso, cuéntame Jonathan, ¿en qué te vamos a ayudar? No, nos damos saludos pelados y contarte que el día sábado, 7 sábados estuvo con Juana en el huevo acá en Palpo, estuvo bueno, buena banda, buena banda, se pasó, hablando de todos males. ¿Qué pasó en el huevo? No sabemos de qué estás hablando, ¿estás drogado? Estuvo con Juana. Estuvo con Juana. Got Juana, muy bueno. Estuvo bueno, buena banda. ¿Dónde está el huevo ahora, competa? Estaba donde mismo, volvió donde mismo estuvo siempre. ¿Ahí detrás de la encinera? Claro, detrás de la petrogracia, oye. Mira, ¿y estuvo bueno, estuvo con Juana? Estuvo bueno, lo único malo que de repente quedó tan y en Memo, que Memo, y todo ahí. ¿Y se ponían a endrogarse? No, pues no es la idea tampoco. Aunque los dueños también no tienen, digamos, ni una moral para prohibirle a los cabros que no fumen, pues son, o sea, honestamente, el pito más chico que se hace en las pones es la hoja de un mercurio, bueno, entonces, ¿con qué moral va a pedirle a los cabros que no fumen, ¿cierto? Efectivamente, el marchar, digamos, todo eso. Una, una tropa de, empresarios. Vamos a ir rápidamente con otro llamado. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Cómo estás, Belaito? Muy bien, ¿con quién? Con Andrés. Perfecto, Andrés, ¿de qué parte llamas? De Concepción. ¿Perdón? De Concepción. De Concepción. Cuénteme, Cupita, ¿cómo está el día ya en Concepción? ¿Cómo está el clima? Bonito, ¿está lindo el día acá? Qué bonito, Concepción. Esta noche voy a estar en Concepción, ahí en, en la disco, ahí en Marina Club. Cuénteme, Cupita. Sí, ¿qué pasó? Para consultarte, porque voy a estar en el Marina entonces, ahí en la... Sí, Cupita, hoy con el doble oficial de Bastián Paz, en Chile. Ya, te voy a la vera. Buena, Cupita. Como un fanático suyo. Buena, Cupita, lo esperamos esta noche. ¿Quiere mandar algún saludo, Berrín? Sí, pues ella, si me está escuchando. ¿Cómo se llama? Andrea Flores. Andrea. Sí, hace... Alcanzó a mandar el saludo. Vamos con otro llamado. Aló. Aló. Sí, ¿con quién? Con el cabo. ¿Con quién? Con el cabo. Ah, bueno, Raúl. No estamos atendiendo, amigo. ¿Con quién? Con el Richard. Richard, cambia la cosa con el Richard. ¿De qué parte íbamos, amigo? De Santiago, del bosque. Del bosque. Cuénteme, compitan, ¿qué es lo...? Nada, mandar un saludo a mi hermano, que se escucha todos los días. ¿Ya? Aparentemente, ese último llamado estaba endrogado, el amigo, se notaba que... Sí, sí, estaba bajo alguna sustancia, digamos, nadie puede hablar así en la vida real. Así es la huella, así, así, Si es que no estás bajo la influencia de alguna drogadicción. A propósito, Robert Néstor Marley hoy día cumpliría 70 años, si no, como dijo el guatón bolsa, 74 años. Qué falta, ignorancia del guatón bolsa. ¿Aló? ¿Aló? Contesten, sabemos que estás ahí. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿Con quién? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? ¿Con Karina? ¿Con quién? Karina. Karina, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, se escucha malito, ¿de qué parte llamas? De Santiago Centro. Santiago Centro, déjame decirte que eres la más linda de Santiago Centro. ¡Qué pavo! De verdad, eres muy guapa, amaneciste muy linda el día de hoy. Sí, ando muy rulienta. Sí, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que amaneciste tan estupenda? Eh, mi rulo, ando muy brillosito hoy día. Estoy muy feliz porque voy de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones el día de hoy? Sí, hoy salgo de vacaciones, pero parte el viernes va el día. El viernes a Valdivia. Sí. Qué maravilloso, qué buenos recuerdos. Es muy lindo Valdivia. ¿Qué recuerdos tienes? No, no, eh, bueno, estuve casi todo un verano, hace como dos años atrás, haciendo surf, ahí en, eh, en Valdivia. Muy lindas playas. Cuéntanos un poco, cuéntanos, preciosa, ¿con quién vas a Valdivia? Por mi hijo, ¿ya? Y mi enamorado. Ah, tu hijo y tu enamorado. No es, no es el papá de tu hijo. No, no es el papá de mi hijo. ¿Y cómo se lleva con tu hijo? Se lleva súper bien. Porque no es fácil, no es fácil, no es fácil, de repente los cabros chicos son terribles, pesados con, con el polo lo nuevo de la mamá. No, pero mi hijo se lleva bien con él, se lleva más bien con él que conmigo. Mira, ¿cuántos años tiene tu hijo? Doce. Ah, pero que todavía no cacha mucho que también que, que la mamita, cuando vaya cachando que, oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿quieres mandar algún saludo preciosa? Sí, quiero mandar un saludo a mi enamorado, que creo que debe estar escuchándome y a todos los que salen de vacaciones, pues. Perfecto, ya por linda que... Y te le hago mucha suerte en tu obra que aún no tengo el privilegio de él, pero ya lo, ya ven. Ya, por linda, la esperamos. Besitos. Próximo jueves, dos en Viña. Oye, a productor de Valdivia, saludos para toda la gente que no se escucha ya. Tengo grandes recuerdos de esa bella ciudad. ¿Cómo no recordar? Hace siete años atrás, digamos, que andaba por allá, carreteando. Y, bueno, sí, le voy a admitir. Hice caca en el Fuerte Niebla. no, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, ¡Gracias!